Bueno, pues como ya saben, el infame Merolico presentó el día de hoy su plan de reconstrucción para Guerrero. Son 20 acciones con las que buscan, según ellos, rehabilitar todos los servicios y apoyar económicamente a la población de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Son los municipios que se vieron más afectados. 20 puntos que no son otra cosa más que los programas sociales. Ustedes se van a dar cuenta, ahora les dejo el video. Dice como primer punto que se tiene que apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de desaparecidos apoyando siempre a sus seres queridos, dijo López. Desde el día lunes 6 de noviembre se van a adelantar dos meses del pago de todos los programas de bienestar, pensión de adultos mayores, personas con discapacidad, becas, apoyos a productores, a jóvenes, etcétera. Van a incorporar a 10 mil jóvenes más. Se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar las labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Y van a recibir un salario mínimo, el equivalente a un salario mínimo. A partir de hoy empieza la contratación de 10 mil jóvenes. Se va a aumentar al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico, es decir, las becas en Acapulco pasarán de 45 mil a 90 mil becas de manera inmediata. Se van a establecer seis meses de prórroga para el pago de Infonavit, Foviste y Seguro Social. No se va a pagar el servicio de luz desde el día de hoy, más bien desde octubre, cuando ocurrió la tragedia, hasta febrero de 2024. Se van a entregar una canasta básica de 24 productos alimenticios a cada familia por semana durante tres meses. Aquí los que se van a beneficiar chido van a ser los de Walmart, Soriana, Chedragui y Comercial Mexicana, que son quienes les van a vender. Se van a repartir en todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura. Y fíjense, luego habla de los daños para las propiedades. Los daños más severos, las casas que estén más dañadas, van a recibir solamente 60 mil pesos. O sea, el apoyo va a estar entre 35 mil y 60 mil pesos. Les van a entregar un paquete de enseres domésticos que consisten en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Se van a otorgar 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses a pagar en tres años y medio. El gobierno federal va a destinar el presupuesto público de este año, del presupuesto público de este año, 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje y arreglo de calles. No van a cobrar impuestos ni en Acapulco ni en Coyuca desde octubre hasta febrero de 2024. No se va a cobrar el IVA, el impuesto sobre la renta y otros. Se va a establecer en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Militar con 250 elementos cada uno. A ver si por fin con esto disminuye la violencia o no. Para garantizar la paz, dice, y evitar el robo a las viviendas. Nacional Financiera va a otorgar créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. Hacienda va a apoyar con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. Esto va destinado a los 377 hoteles de Acapulco. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones va a destinar 200 millones de pesos de su presupuesto para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, los dos libramientos que conectan la Costa Grande con la Costa Chica, puentes y otras obras viales. Y toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María Alcalde, la Secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado, la jefa de plaza del cártel del gobierno allá en el estado de Guerrero. Yo no sé, pero esto no me parece suficiente. Esto es un monto total de 61 mil 300 millones de pesos. Yo les vuelvo a repetir que las estimaciones para la reconstrucción de Acapulco se van de los 250 mil a los 300 mil millones de pesos. Así es que esto va a ser como un curita para una herida. No va a remediar la situación. Desgraciadamente, así pasa siempre. Bueno, voy a dar lectura a la propuesta básica para ayudar a la gente de Acapulco y otros municipios afectados. Básicamente, Coyuca de Benítez. Este es el plan general de reconstrucción. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos, acompañando siempre a sus seres queridos. Dos, adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar, pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, a jóvenes y otros. Tres, incorporar a 10 mil jóvenes más. 10 mil jóvenes más se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades y van a recibir un salario mínimo, el equivalente a un salario mínimo. Esto a partir del día de hoy empieza la contratación de 10 mil jóvenes. Es ampliar el programa que ya se aplica en Acapulco y en todo el país de jóvenes construyendo el futuro. Cuatro, aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico, es decir, las becas en Acapulco pasarán de 45 mil a 90 mil becas de inmediato. Cinco, se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit Foviste y del Seguro Social. Seis, no se pagará el servicio de luz, de energía eléctrica, de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Siete, se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana, una canasta básica a cada familia por semana con 24 productos. Se incluye a todas las familias de Acapulco, alrededor de 250 mil familias damnificadas. Este apoyo que implica distribuir tres millones de canastas básicas se va a llevar a cabo durante tres meses. ya se habló con cuatro grandes centros comerciales, con Golmar, con Soriana, Comercial Mexicana y Chedraul. Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares ocho mil pesos para limpieza y pintura a todos los hogares de Acapulco y a las viviendas afectadas desde 35 mil pesos hasta 60 mil pesos según sus años y con apego al censo que se está realizando. hasta ahora se llevan censadas 50 mil hogares, pero no se va a esperar a terminar el censo. nueve, a todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. diez, se otorgarán 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses, pagaderos en tres años, con seis meses de gracia en beneficio de pequeños comerciantes, dueños de talleres, fondas y otros prestadores de servicios. nueve, el gobierno federal destinará del presupuesto público de este año diez mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas. se van a mejorar los dos aeropuertos y otros servicios. doce, no se cobrarán impuestos ni en Acapulco ni en Coyuca desde octubre, desde octubre, desde el mes pasado hasta febrero de 2024. ¿Qué no se cobrará? trece, se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas, un cuartel de la Guardia Nacional, con 250 elementos en cada uno para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos y evitar el robo en vivienda, en establecimientos comerciales, en gasolinerías, en el transporte de mercancías, en la distribución de gas, para lograr lo más pronto posible la normalidad en la convivencia y la convivencia pacífica en la vida pública. catorce, Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. quince, la Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. Esto va destinado a 377 hoteles de Acapulco. Si contratan créditos con la banca comercial, desde luego para restaurar, rehabilitar los hoteles, la mitad de los intereses los va a absorber la Secretaría de Hacienda. 16. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, los dos libramientos que conectan la Costa Grande con la Costa Chica de Guerrero, puentes y otras obras viales. Ya se está avanzando en estas obras. Ya hay comunicación que no había, tanto en la autopista como en la carretera federal, libre, a Acapulco y ya se restableció también la comunicación de los libramientos de la Costa Grande hacia la Costa Chica para no tener necesariamente que pasar por la costera. Ya ayer que fuimos, constatamos de que es menos el tráfico por la costera, porque ya están funcionando estos dos libramientos. 17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María, alcalde de Luján, secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero. 18. Nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad por su eficaz trabajo sin precedentes en casos de emergencia en el mundo. 18. Pues en una semana, en una semana han logrado restituir prácticamente todo el servicio de energía eléctrica en Acapulco. 18. En una semana, después de que el huracán tumbó más de 10 mil postes de luz, estuvimos pensando en poner 100 por ciento, pero todavía hay poquitos lugares sin energía. 18. Sin duda, en estos días se llega al 100 por ciento del restablecimiento del servicio eléctrico en Acapulco. 18. Gracias al trabajo comprometido, eficaz, responsable de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. 18. A los directivos, a todos los que desde el primer momento se trasladaron allá con equipos y a colocar postes, trasladaron postes hasta por helicóptero, levantar las torres de la Comisión Federal de Electricidad, líneas de electricidad que ya están colocándose, ya ayer está prácticamente alumbrado de nuevo todo Acapulco ayer por la noche, tarde-noche. 20. 19. También queremos subrayar, destacar el trabajo responsable de 19 mil soldados marinos y elementos de la Guardia Nacional. Tres instituciones, la defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Hay 19 mil elementos de estas tres instituciones, trabajando desde el inicio de la tragedia, responsables de aplicar los planes de auxilio a la población y llevar a cabo y llevar a cabo labores de limpieza, levantamiento de árboles, abasto de despensas, de agua, atención médica, traslado de enfermos y seguridad pública. 20. En especial nuestro reconocimiento al pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez, que a pesar de estar afectados a pesar de la tristeza no han perdido la fe, siguen luchando por la vida. Y juntos lograremos pronto, muy pronto, volver a poner de pie al bello y nostálgico puerto de Acapulco. Este es el plan y ahora se va a dar a conocer toda la inversión que estimamos. Es importante decir, en lo general, que contamos con presupuesto. Acapulco.